El que tenga mayor control de sus emociones tendrá más oportunidades de enfrentar los desafíos que le presenta la vida. Hoy, la inteligencia emocional ha cobrado gran relevancia en el desarrollo del ser humano. Por ello, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila invita a docentes, estudiantes, egresados y profesionistas en áreas afines a las ciencias sociales a formar parte del Diplomado Internacional en Educación Emocional e Intervención Social. César Arnulfo de León Alvarado, director de la Facultad, explicó la necesidad de profesionalizarse en atención a la salud mental y emocional para lograr una mayor empatía con las personas que requieren ayuda psicológica. A raíz de la pandemia, el tema de darle soporte emocional a nuestros estudiantes en temas de salud mental y de salud emocional, que lo hemos visto incluso en nuestro estado aquí en Coahuila, que a veces tienen desenlaces desagradables o que no buscamos, como el suicidio, como el terminar con la propia vida, al no tener una respuesta para enfrentar las situaciones que se viven. El Diplomado Virtual, que se realizará del 21 de septiembre al 26 de noviembre, está dividido en cinco módulos. Fundamentos de la Educación Socioemocional, Neurociencia y Educación Emocional, Inclusión Educativa y Diversidad Emocional, Psicología Positiva Aplicada a la Educación, Estrategias y Técnicas para la Educación Emocional y Diseño y Evaluación de Programas en Educación Socioemocional. Con la finalidad, justamente, de tener un espacio que nos brinde las herramientas necesarias para poder dar una primera atención a la población que necesita un acompañamiento emocional. En rueda de prensa, Karina Castro, encargada del Departamento de Posgrado, y Carla Moreno, del Área de Educación Continua, informaron que el diplomado con valor curricular de 120 horas tiene un costo de 4.250 pesos, que pueden ser divididos en dos pagos. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844-434-1920. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Maru Valencia.